¿Después de esta conversación, Abadna, vas a seguir votando a Podemos? ¿Pero Punchas? No me mire... Ah, ¿qué? ¿Si voy a seguir votando a Podemos después de esta conversación? Sí, con Antonio Escotado. Sí, sí, voy a seguir votando en esto. ¿A Podemos o a Antonio? Ah, bueno... No, pero si Antonio no tiene partido. Horrorizado, de repente. No, 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 yo no tengo partido. Ni pienso tenerlo. No, no, no.